Bueno y por último hoy voy a hacer un vídeo muy muy corto mostrando un par de plataformas creo que interesantes Este lo voy a hacer con mi blog para que veáis como queda una vez insertado esto en el blog Esto estoy metiendo en el buscador de mi blog para ir a enseñaros un par de cosas Mirar, por un lado, esta ficha Digo espérate que no me la hayan borrado Esta ficha es un control ¿Vale? Pero programado como interactivo ¿Vale? Es un control de los que puedes hacer tú en papel o de los que propone la propia editorial pero programado de manera interactiva ¿Qué es la Unión Europea? Es la Unión de una serie de países europeos ¿Vale? Aquí los chicos van metiendo sus respuestas Si tú las programas muy bien, muy bien Esto se corrige solo y todo ¿Vale? Pero en el momento que se les haya pasado a escribir una tilde ya te va a dar por mal el ejercicio Luego esto hay que revisar ¿Vale? Esto es una opción Esto es de la plataforma LiveWorksheets ¿Vale? Esto es programando y optimación de esto Luego tú te puedes aprovechar de cosas que he hecho ya en esa plataforma como por ejemplo esta ficha de valores que les puse ¿Vale? Esto ya está hecho ahí Tú simplemente vienes y lo insertas No me va a entretener en explicar cómo se inserta esto ¿Vale? Es coger el código HTML y meterlo Pero solo que no he señalado lo que puedes hacer ¿Vale? Y ya se me acaba el tiempo Además esta ficha puedes elegir las opciones y además lleva un vídeo ¿Vale? Esto también es de LiveWorksheet De las cosas que ya he hecho Y otra plataforma que me parece súper súper chula es esta Voy a cerrar la puerta Un segundo Esta Esto es uno de los videojuegos que más le ha gustado creo a mi salón ¿Vale? Esto es una plataforma donde hay videojuegos con contenidos ¿Vale? Le damos a iniciar Solo para que veáis de lo que va al juego ¿Vale? Y se aplasta los topos Los topos aparecen uno a uno Golpea solo los correctos para ganar Se puede hacer el baño ¿Vale? Dice Lo que esté bien le das ¿Vale? Y lo que no, no Entonces Los chicos Esto va de cambios de unidades ¿Vale? Golpear Topos que son verdaderos ¿Vale? Pues venga A ver Este es verdadero Sí Este es verdadero No Este es verdadero Sí Este sí Este sí Y este no ¿Vale? Y este sí Ya te ha bajado 5-3 para la nivel 2 Bueno Y así ¿Vale? Le explicó bastante a los chicos De estos hay un montón Este es un tipo de juego Luego hay otro que son globos Hay que explotar Bueno, hay un montón ¿Vale? Esta plataforma también es muy chula Igual luego explicaré en otro Si le damos a uno que no es Pues Estos están todos bien Estos están bien Todos bien Todos bien Es que quiero darle a alguno que esté mal Para que no lo veáis mal Simplemente lo duro ¿Vale? Bueno Esta también es una plataforma muy chula Muy chula Muy chula ¿Vale? En otro vídeo explicaré Cómo insertar estos jueguecillos En nuestro blog ¿Vale? Que paséis una buena tarde chicos Y ya sabéis Cualquier duda Os recomiendo Y ya sabéis Y ya sabéis